Vázquez quiere meter el cambio del otro lado, amigos, de la Copa Movistar, ha terminado el partido, Alianza Lima, viniendo de atrás Alianza Lima con el corazón, le ha ganado a Melgar, 3 a 2 en Arequipa José Luis. Profe, estamos en vivo, profesor, ¿qué decir en ese momento? Va a esperar que acabe el partido en Chiclayo. Lógico, seguro, José Luis. Dime, dime. Sí, sí, están esperando, Jesús. Claro, tranquilo, José Luis. Sí, están esperando. En cuanto termine el Caimán de Cristal, te damos espacio para que seguramente tengas reacciones, para que recojas la reacción del futbolista de Alianza Lima. Dos minutos más se van a jugar en Chiclayo. Serán dos minutos en los que el hincha de Alianza estará pegado a la radio, estará seguramente viendo en este momento las dos pantallas que tenemos para todos ustedes. con el Caimán de Cristal de un lado, con la celebración, con la algarabía, con la euforia de Alianza Lima, que consigue darle vuelta un partido increíble, que lo gana 3 a 2. Dime, José Luis, si lo tienes, dale. Sí, Jesús, es muy emotivo, ¿no, George? Y también sufrido hoy en este momento. Sí, lo merecemos. Lo merecemos por todo lo que hemos hecho. Bien, vamos a llegar a la posición del armenio. Mauro, muy sufrido, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, Mauro. Dicieron ustedes lo más difícil, ¿no? Estamos con un partido muy complicado todavía. Qué emoción, ¿no? Se van a meter al camarín, escucharon lo que falta. Jesús. Dime. Estamos con el capitán. ¿Estamos, no? Todavía no. Jesús, estamos con... Ponle los limones aquí. ¿Qué decir en ese momento? Hay que esperar unos segundos más, ¿no? No, creo que, bueno, se sufre hasta lo último. Creo que, bueno, si hay que jugar un tercer partido, va a ser lo más justo, así que, bueno, hay que afrontar esa final el día miércoles, así que se da. Se puso todo hoy en el partido, muy al margen de la expulsión. ¿Cómo? Se puso todo hoy. Se puso todo contra cuando la expulsión de Gabriel, así que, bueno, una lástima realmente que hayamos terminado con Diego y sufriendo hasta lo último cuando, si estuviéramos con él, se lo pudiéramos manejar de otra manera. Eso. Se está terminando el chicleo. Todavía no acaban, faltan 30 segundos. Por favor, nos piden que... Se están jugando los minutos finales. Bien, ahora, ¿qué decir? ¿Qué esperar? Todo va a indicar que se va a un partido extra, ¿no? Bueno, hay que prepararse. Son muchos partidos, ya el día miércoles tenemos ese partido, así que, bueno, hay que prepararse y recuperarse rápido. Terminó, terminó en chicleo, José Luis. Bien, muy emocionado, ¿no? Empate 1-1, permanece. Terminó, terminó, terminó. Empataron, empataron. Se ganó un partido extra. Partido extra. Muy bueno, hay que prepararse de la mejor manera, hay que recuperarse rápidamente. Y ya el día miércoles, definir con Cristal. Bien. Bien, muchísimas gracias. Fueron las palabras de Walter Ibañez, ya ingresaron todos. Forza y estaba esperando, compañeros, la finalización del otro partido. Perfecto, José Luis. En cuanto tengas alguien de alianza. Bien, vamos a seguir escuchando a... ¿Eh? Walter, parece que se consolida el partido extra. Ya va acá el partido extra. Ya está, ¿no? Ya acabó, ya acabó, dime. Bueno, Walter, ¿qué se siente? ¿Se ganó un partido con el corazón? No, creo que es importante ganar hoy. Ahora hay que... Hay que empezar el día miércoles, ya está. Fueron las palabras de... Del capitán Ibañez, ya toda la gente de Alianza Lima se retiró. Se retiraron al camerino, seguramente van a conversar de este tema. También el profesor Sanguinetti ya ingresó al camerino. Ibañez es el último, compañeros, que ingresa. Perfecto, José Luis. El partido lo ganó Alianza. Viniendo de atrás con un hombre menos. Gana un partido increíble en Arequipa. Dale, José Luis, dale. Sí, tenemos oportunidad de llegar hasta la gente de Melgar. Bien, llegamos hasta la posición de Luis Hernández, compañeros. Para quedar arriba en el acumulado, para quedar con bastantes posibilidades, con los puntos de la reserva a través de la Copa. Pero ya no depende de nosotros, no creo que hemos hecho un gran año. No lo hemos cerrado como quisimos, pero superamos las expectativas de tal vez de mucha gente que ahora tal vez reclama cosas y no se da cuenta que a comienzo de año no daban un peso. ¿Por qué hoy, digamos, se perdonó tanto? Eso es la crítica, ¿no? Honestamente el partido, y no estoy exagerando porque seguramente lo van a ver en las repeticiones, en las estadísticas que hacen en CMD, el partido debió terminar 15 a 4, o sea, así de contundente, ¿no? Tuvimos ocasiones claras donde Forsay ha sacado unos 7 mano a mano, ¿no? Eso escapa ya de nosotros, ¿no? Que queríamos ganarlo, queríamos terminar bien. Creo que lo hemos hecho, hemos hecho un lindo año. Y nada, pensar ya en lo que viene, ¿no? Listo, bien fueron las palabras de Luis Hernández, compañeros. Con la emoción del hincha de Alianza en la tribuna. Con lo que dejó este partido, este 3 a 2 de Alianza, sobre Melgar en Arequipa. Mucha gente no pensaba que iba a pasar. Mucha gente especuló con algunas cosas. Expulsaron a Costa, Alianza estaba con 10. Abajo en el marcador, le da vuelta, se lo empatan. Y al final, con gol de Gepiocian, gana Alianza en Arequipa. 3 a 2 tuvo de todo este compromiso. Conversaremos más con Eduardo Malasquez, tras la pausa, con el resumen de este partido. Alianza le ha ganado a Melgar. Habrá partido extra para saber quién es el campeón del clausura. Partido sin especulaciones. Los dos salieron a jugarlo. Los dos trataron en todo momento de hacer un buen encuentro. Decíamos en la primera etapa, sin grandes situaciones de gol, sin grandes ocasiones técnicas, futbolísticamente hablando. Hasta que se produce esta situación, que puede para algunos prestarse a la duda. Para mí, me queda claro, está fuera de juego en el momento que hace contacto con el balón. Ahí. Y después, la jugada continúa. Melgar tirado atrás, aprovechando las contras, que eso lo hace muy bien. Y se produce esta situación. Una pelota que, en el segundo palo, prácticamente aparece de la nada, cuesta. Y en su condición de golador, produce el 1 a 0. Esto dejaba Alianza, sin nada que hacer en el torneo. Eso es lo que hablábamos con Jesús. Muy emotivo el partido. Lleno de pasión, lleno de intenciones. Lleno de esos nervios que, en determinados momentos, te pueden traicionar. Pero que, en determinados momentos, también, te permiten aflorar, salir a flote. En este caso, jugada extraordinaria. Un pase de pecho impresionante de parte de Montes y la aparición del goleador del partido. El goleador del partido, porque aquí conseguía el primero. Y después termina, y lo vamos a ver, convirtiendo el 3 a 2, que deja Alianza con la posibilidad de disputar el título en un partido extra. Alianza se sobrepone. Viene la expulsión de Costa, y lejos de bajar los brazos, porque sabía perfectamente lo que significaba este partido, sale a buscarlo. Y encuentra en la Andauri un remate impresionante. No se acomoda, le pega la pelota como viene el zurdazo. Es espectacular, nada que hacer para Butrón. Y Alianza volteaba el partido. Cuando preparaba el cambio Sanguinetti, aparece Menzunquina, lo descuida Alianza, y con este derechazo, ángulo superior derecho de Forsay, produce el 2 a 2, que en esas circunstancias, terminaban hasta ese momento por acabar con las ilusiones de Alianza. Pero el fútbol tiene eso, el fútbol tiene pasión, el fútbol tiene intención, y aparece el goleador de la tarde, como decía hace un momento. Un centro pasado, segundo poste, que creó sean, que forcejea, pero que sin embargo mantiene la vertical, aprovecha perfectamente el espacio que le dan, y produce el 3 a 2 en favor de Alianza. ¡Gracias!